¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, esta vez para hablar de la situación de Isidro Pita. A todos nos sorprendió que bueno, desde Paraguay sacaran el tema de que Pumas buscaba al delantero paraguayo del Olimpia. Actualmente está en el Olimpia, lleva un torneo, fue recientemente campeón y no juega pues desde diciembre, ¿no? Aquí ahorita vamos a repasar lo que son sus números. Tiene 21 años, mide 1.83 y muchos lo ponen como con las condiciones de Carlos González. Me parece que son un poco distintos, la verdad. No les veo mucha similitud, pero bueno, Isidro Pita que es delantero nato, no tiene otra posición, no juega en otra posición, es delantero nato como tal. En toda su carrera tiene 30 partidos como profesional, 11 goles y 4 asistencias. Eso en su carrera como profesional. Aunque Transfer Market te diga que se está atasado en un millón de euros, lo que sabemos es que el Olimpia no lo vendería por menos de 3 millones de dólares. Eso es lo que le piden. Ya hubo una oferta, una primera oferta, un intento por un préstamo. Lo mismo que sucedió con Fontana y jamás iba a progresar. Y si me preguntan, creo que tampoco se va a poder hacerlo de Isidro Pita si Pumas no cede a las pretensiones económicas. Aunque aquí volvemos a una contradicción, ¿no? No creo que Pumas tenga para comprar a un delantero de 3 millones cuando vendiste a Carlos en un poquitito más. O sea, se supone que fue para sanar finanzas y para que el club tuviera liquidez. Insisto, tuvo participación en la final que ganó. Con Olimpia no tuvo tantos goles, no tuvo tanta participación. Hubo un momento en el que no fue convocado. Pero en toda su estadía, si nos vamos a la campaña de 19-20, no tuvo un mal desempeño. Fueron 26 partidos en el último año, 10 goles y 4 asistencias. Jugó con el esportivo luqueño y jugó con Olimpia en el último semestre del año. Hay una oferta, esto se sabe, hay una oferta inicial que fue por un préstamo con opción a compra. El cual fue rechazado. Y están en este estira y afloja. Recordar que es la última semana, ya es la última llamada. Posiblemente el último intento que ejerza Pumas por fichar a algún jugador. Ya que tienen hasta el 31 de enero para registrarlo. Incluso para hacer todo lo que tengan que hacer. El trámite, los viajes, el examen médico, la firmada y todo. Para poder registrarlo. Porque FIFA cierra registros y nadie puede registrar a otro jugador pasada esa fecha. Isidro Pita que tiene bastantes condiciones. Creo que puede llegar a ser un buen elemento en la delantera. Ya saben cuál es mi opinión. Creo que después del partido contra Querétaro. Muchos van a decir que sí se necesita un delantero. Aunque me parece que el problema no pasó por... No pasó por Emanuel Montejano o con Jacob Morales. O con el que haya jugado de punta. Sino con la generación que tenemos. Y lo mucho que se necesita tanto a Fabio Álvarez. Como a todos los jugadores disponibles. Que no haya lesionados. Eso va a ser muy importante para Pumas. En próximos días tiene que haber información de Isidro Pita. Yo veo bastante complicado por las pretensiones que tiene Olimpia. Por lo que puede pagar Pumas que se haga este fichaje. Pero están en ese estira y afloja. Está en esa probabilidad de dar. En el último semestre jugó cuatro partidos. Comenzó uno. 39 minutos por partido. En el clausura 2020. Nada más en el clausura 2020. En el torneo local. Tuvo otras competiciones. Como podemos ver aquí en la Copa Libertadores. Donde le metió un gol a Defensa y Justicia. Aunque perdieron. En fin. También en la clausura. Aquí está su gol contra el Deportivo San Lorenzo. Y bueno. Tiene buenos números. No es el ser más experimentado. Yo dudo mucho que incluso pueda llegar a ser una solución inmediata. A sus 21 años. Pero ya veremos qué es lo que pasa con Isidro Pita. No nos debemos de adelantar. Hay una oferta que fue rechazada. Era préstamo con opción a compra. Y ya se verá si Pumas logra un préstamo con obligación de compra. En un próximo año. O a ver cómo funciona esto. Es una negociación. Todo puede pasar. Se puede caer. Puede llegar. Ha sido increíble. Es el mundo de fútbol. Y más el de. El de las negociaciones. Entonces. No se despeguen de las redes de análisis Puma. Déjame aquí en los comentarios. Si te gustaría que Isidro Pita llegara. Y bueno. Cuando vuelva Dineno. Pues Isidro Pita y Dineno. Formarían un. Una dupla. Como la que ya se formó con Carlos González y Juan Ignacio. Aunque. Aunque a mí me encanta más jugar con un único delantero. Que jugar con dos. Al menos en volumen de juego y en generación. Si había estado ganando más en la liguilla. Y en los primeros. En los primeros dos partidos. Déjame aquí en los comentarios. Si te gustaría su llegada. O que otro jugador te gustaría que llegara Pumas. Y en próximos días tendremos más información acerca de Isidro Pita. El refuerzo que quiere Pumas. El refuerzo que quiere Lilini. Pero que por la situación económica. Está todavía un poco lejos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.